Aunque tú mi vida te encuentres lejos Y si yo algún día quisiera olvidarte Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré adorando Porque yo sin ti no puedo vivir Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita de su nido Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Así mi vida si soy yo Te quiero aunque el mundo nos separe Un beso tuyo me domina Y es por eso que mi amor nunca te olvida